Paz Paz, dame de tu paz Tormentas cesarán Al oír Tu llamar Paz En la adversidad Las olas calmarás Tu poder Lo hará Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temeré Hoy, sopla viento en mí Que te adoré Para ti Otra vez Cantaré Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo No temeré Tu Virgo estás exaltada en majestad No hay otro nombre igual Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Buenas tardes, hermanos. Bueno, es decir, como estamos en Cristo Tiene que ocurrir lo que Dios quiera Con frecuencia Prestando un poquito de atención, no mucha A algunas noticias Y la verdad es terrible como estamos Y después Me digo a mí mismo Es cierto Pero todo va a terminar como Dios dijo Y tú y yo Vamos a estar ahí Así que Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Lo que Hoy quería compartir Es la Imprescindible centralidad De Cristo En todo el proceso de redención De salvación De eternidad Sobre la vida De los santos El evangelio No es una religión Aunque Está tan Incrustada En nuestra vida Y en nuestra manera De comprender Que Pareciera que lo es Y No solo no es Una Una religión Sino que en el momento Que Fue traída La tierra Fue enfocada Ya ahí mismo Como una religión Entonces Los Fariseos Los Saduceos Los griegos Todo el mundo Quería saber Qué era Si era una religión Novedosa O una Interpretación Diferente De las doctrinas Judías Y La verdad Que lo que podemos afirmar Es que La buena noticia Es una persona Y esa persona Es Jesucristo El que tiene al hijo Tiene la vida El que tiene la religión No tiene nada Tiene Información Como de muchas otras cosas Puede ser Información Correcta Pero no tiene El contenido De la vida Porque en él Está la vida Y la vida En la luz de Los hombres La Diferencia de esto Es que Jesús Que habita la eternidad En luz inaccesible Está Un día Se despojó a sí mismo Y vino a la tierra Bueno, ustedes saben No halló lugar para él En el mesón Y nació en un pesebre Pero No vino solo Para hacer un acto En la cruz Y decir Bueno, los que creen En esto Que yo me morí Por ustedes Tienen vida En mi nombre Y ya está No se van a morir más No es cierto No es cierto Y hay veces Nuestra buena intención Desdibuja La profundidad espiritual De lo que Cristo hizo Él Que habita la eternidad Trajo eternidad En nuestra vida Por eso Para que Todo aquel que en él cree No se pierda Más Tenga Tenga Posea Vida Eterna Que es una vida Que no es Solamente Algo que dura mucho La vida eterna Es algo que tiene El contenido Y la plenitud De la comprensión De aquel que todo Lo llena en todo Es una vida Que comprende La amplitud De la profundidad Del Padre Y sus propósitos Y que transmite A nuestra vida La comprensión De la eternidad Que tiene una ventaja Sobre todas Las realidades Que nos afligen Y que nos alegran ¿Por qué? Porque es eterna Está por arriba De la realidad Y es lo que señala Que finalmente Nosotros participamos De esa vida No solo después de morir Si no A ver cómo lo puedo explicar Durante este tránsito Del tiempo Del crono Uno ya participa De la vida eterna Una vida eterna Que estuvo Antes de fundar el mundo En Dios Que después Se metió en el cronos En la creación Donde todo tiene Responde A un ecosistema Donde se nace Se madura Se reproduce Se envejece Y se muere Pero siempre Participando De la eternidad Y en esa eternidad Lo que Dios Espera de nosotros Es que cada uno Comprendiendo La eternidad De Dios Encarnando Su propia Identidad Y participando De la vida eterna Sea hallado Fiel Tenga Comprensión Y En el proceso Exprese La naturaleza De Cristo Para poder Avanzar En la vida Honrando A Dios Que pasó Con el mensaje De la iglesia De toda la iglesia Pero me refiero A la evangélica Porque es de donde Nosotros más Participamos La Debilidad De El mensaje De la iglesia Es que Ha sido precisamente Predicar la religión Se ha predicado Se ha predicado La religión Evangélica Y dentro de ella La infinidad De grupos Con diferentes Doctrinas Y enfoques Y modos Conductuales Y bueno Era muy Enfático Poder decir Nosotros Estamos En la En la Verdad Nosotros Tenemos Esta Estamos Correctos En esto Porque nosotros Cumplimos Con Algunos Requisitos Litúrgicos Que tienen Cierto asidero Escritural Pero que no hacen Al fondo De la cuestión La vida de Los cristianos Tiene que ser La expresión De la naturaleza De Cristo Que nos fue Impartida Porque esto No es por obra Sino Por gracia Por medio De la fe Como dice Efesios 2 Y aún esto Aún la fe Es un don De Dios No por obra Para que ninguno Se gloríe ¿Por qué? Porque somos Hechuras suyas Creados En Cristo Jesús Para buenas obras Que Dios Preparó de antemano Para que andemos En ellos Entonces Era muy común Hablar De Bueno Como Nosotros Este Hacemos Las cosas Bien Y Los que se reúnen En tal otro lado Están equivocados Porque ellos Hacen Cosas que Dios señala Que no hay que hacer Terrible de esto No es que Nosotros o los otros Estemos más acertados Sino que todo eso Yo creo que el demonio Lo utilizó Para desviar la mirada De Cristo Y ponerla precisamente Precisamente En la iglesia Y la iglesia No tiene vida No imparte vida Ni murió Por nadie La iglesia Tendría que ser El cuerpo de Cristo Concertado bien Por muchos miembros Que se ayudan Se aman Entre sí Reciben crecimiento Para ir edificándose En amor Pero no es Lo que Eh Hemos hecho No es lo que Hemos hecho ¿Cuál es la dificultad Más esencial? Que se quita La mirada de Cristo Para ponerla En Acciones En las liturgias Entonces Uno Eh Canta antes Otro canta después Otro Hace reuniones De oración Y cosas A mí me Varias veces Me invitaron Vos tenés que Reunirte En tal Determinado lugar Porque ahí Hay prosperidad Es aberrante Estamos tan lejos De la verdad Que creemos Que Jesucristo Hizo todo lo que hizo Para traernos suerte Y que tengamos dinero Es esa la abundancia La plenitud de vida Que él Prometió Y dejó De ninguna manera Hermanos Ahora cuando uno Saca la mirada De Cristo Se confunde En una maraña De religiones Donde pareciera Que las mejores Le dan resultado Al hombre Para que él Obtenga de Dios Más de lo que quiere La verdad No es así Y Jesucristo Es el camino Es la verdad Y es la vida Y algo que caracterizó A Jesús Es que él No vino Buscando su voluntad Sino la voluntad Del Padre Del que lo envió Uno Nunca tiene que Dejar de ver Que somos instrumentos De Dios Que fueron enviados Para dar continuidad A la obra De Jesucristo Y al propósito Eterno De Dios ¿Qué pasó entonces? Los énfasis Algunos Como interpretaciones Teológicas O posturas Doctrinales Dieron origen A muchísimas De las denominaciones Religiosas Que hoy todavía Persisten Yo digo que persisten Porque Dios Es el mismo Hoy, ayer Y por todos los siglos Persisten Por la terquedad De sus líderes Que no quieren cambiar Porque retienen Lo que Dios Les dijo un día Pero Dios Sigue revelando Y el proceso De Dios En la vida De sus hijos Es permanente Uno tiene que Estar atento A lo que Dios Dice Entonces la iglesia Si tienen la mirada En Jesús Es absolutamente Una Única Iglesia Es la única Iglesia La del cuerpo De Cristo Ahora si ponen La mirada En las doctrinas Y seguro Que va a encontrar Algunos Que dicen Que la mujer Tiene que utilizar Mantilla Que no tiene que No digo que no pueda ser así Sino que no es lo importante Que si uno pone los ojos en Jesús Ya está Jesús es un modelo Y vino y nos impartió un modelo Y no estuvo tan atado por la doctrina Las doctrinas eran las barandas del puente Donde uno camina con seguridad Para no caerse al río Pero en general Lo importante Es el modelo Y la naturaleza Que nos fue impartida Entonces Lo importante Es que Cuando uno discute De Religión Y de Teología Y de Que alguien aparezca Y diga Ahora pongámonos aquí Que hubiera hecho Jesús De todo esto que nosotros Estamos diciendo Digo Que lío Porque es tan fuerte la presión doctrinal Que aún hemos tratado de adoctrinar gente Que no había nacido de nuevo Y el que no nace de nuevo No lo ve No lo entiende Y le es fácil la incorporación intelectual De algunas medidas Para decir Bueno, si yo soy fiel a esto Estoy agradando a Dios Y Dios dice No El que tiene al hijo Tiene la vida Y si vos no tenés al hijo Tenés que buscar al hijo Es terrible Es terrible Porque lo que ha hecho esto Que creo que tiene una intervención terrible Del diablo Es distraernos de la persona de Cristo En quien están escondidas todas las gracias Todos los poderes Toda la luz Toda la perfección Para Buscar una especie De sustituto Inteligente Que haga Que yo Me domestique Han aparecido sectas De todo tipo Precisamente por el adoctrinamiento Y nosotros mismos Hemos generado Presión En algunos para que obedezcan a preceptos Pero no les hemos enseñado Expresar la naturaleza de Cristo La naturaleza Es algo que nos fue impartido Por el poder del Espíritu Santo Y que se tiene que expresar No por mandato nada más Sino porque algo Que naturalmente Dios puso en mí Al expresarse Va a probar el fruto De esa naturaleza Que me fue impartida Uno no tiene que estar diciéndole A un naranjo durante años Que cuando crezca y sea grande Tiene que dar naranjas Si su naturaleza es ser naranjo Va a dar naranjas Y un perro no hay que enseñarle Que tiene que ladrar Si tiene cuatro patas Va a llegar el día Que haga guau Y entonces Es capaz que es al revés Que uno al verlo Puede decir Uh, era un perro Aunque no se parecía ¿Por qué? Y porque tiene cuatro patas Dos orejas Dos ojos Ladran Al poner la mirada en la doctrina La naturaleza queda postergada Pero realmente lo que debería ocurrir De la Iglesia Es que cuando uno ve La conducta de un cristiano Diga Bueno, esto Es un cristiano ¿Por qué? Y porque expresan La naturaleza de Cristo Y se sustrae Cualquier otra Intención De cualquier otro Pensamiento Este Digo 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 Y después, bueno Que te cuentan Venita a nuestras reuniones Y Este, son hermosas Hay Un hermano que tiene una voz Este Y tenemos buenos músicos Y tenemos buenos equipos de audio Digo, perdónenme Perdónenme Y el pastor Dios hace milagros por él No sabes Tú no vas poniendo la mirada En otras cosas Hemos tenido hombres de Dios Que han recibido gracia Pero erróneamente No usaron esa gracia Para dirigir la mirada Hacia Cristo Sino para dirigirla Hacia ellos mismos Como digo, con temor Pero El problema es que Ningún siervo En sí mismo Tiene eternidad El que tiene al Hijo Tiene la vida Por eso lo importante Es tu mirada en Jesús Los que Han desarrollado Una fe En el siervo Están en general Desilusionados Porque solo Él salva No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En el que Podamos Ser salvos Y uno se equivoca tanto Digo, el apóstol Pablo Le decía A los corintios En su primera carta Porque los judíos Piden señales Y los griegos Buscan sabiduría Pero nosotros Predicamos a Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente Tropezadero Y para los gentiles Locura Más para los llamados Así Judíos como griegos Cristo es poder de Dios Y sabiduría de Dios Pero tiene que ser Para los llamados Para los que lo entienden Lo que les fue revelado Si no ha nacido de nuevo No lo ve ¿Qué es lo que le pasó A la mayoría de la tierra? A la mayoría de los judíos Del mundo conocido En aquel entonces Que dice No hay parecer en él Como dice Isaías 53 Ni hermosura Le veremos más inatractivo Para que le deseemos Pero ese Es El que cargó en sí mismo Nuestras enfermedades Y llevó nuestros dolores El que cargó el castigo De nuestra paz Y el que nos curó Por su llaga Segunda carta De los corintios Capítulo 2 Dicen pues Me propuse no saber Entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado Es mucho más fácil Decir mirá El evangelio es Este Es Dios Que tenía todo Y se despojó de todo Para venir a buscarte Es el tesoro Escondido en la tierra Que vino un hombre Y lo encontró Y que se dio cuenta El valor Inmenso De ese tesoro Y dijo No, esto no me lo pierdo Hoy vendo todo Absolutamente Todo lo que tengo Y vengo y me compro El tesoro Porque el que tiene al hijo Tiene la vida El que tiene la religión evangélica No Las religiones Viejas Antiguas Más modernas No tienen vida Tienen doctrina Tienen teologías Tienen liturgias Hábitos construidos Y si sus líderes Somos Suficientemente Tercos No vamos a aceptar Que Dios Nos las cambie Por algo que Él quiera hacer Uno tiene que ser dócil Es decir Como estamos yendo Hacia la Gloria Postrera De esta casa Que va a ser mayor Que la primera Y que va a haber paz En este lugar Todos tenemos que cambiar La ostinación Por la docilidad Así como Dios se buscó A Moisés Que era el varón Más manso Que había sobre la tierra Y aunque no era Talentoso Y no estaba En buenas condiciones Y era anciano Y era Tenía dificultades Con el habla Y no era muy fuerte En su fe Como era manso Todo lo otro Lo puso Dios Y lo llevó Hacia donde Dios Lo necesitaba El problema De predicar la iglesia En lugar de predicar A Cristo Es múltiple Porque La única buena noticia Que hay en este mundo Es el mismo Entonces uno predica La iglesia Y dice No, no sabés Las reuniones Que tenemos La presencia Ay, digo Somos tan frágiles Uno de los problemas De la falta De afectación Que la iglesia Tiene La falta de influencia De la iglesia En el mundo Es que en vez De levantar a Cristo Levanta a las religiones Levanta a las religiones Y ahí No tenemos Eternidad No tenemos Absolutamente Nada Los religiosos Los religiosos Los religiosos En la época De De Jesús O en la época De Juan Su precursor El que fue delante De él El bautista Estaban inquietos Verdaderamente Siempre Pero ¿Cómo Los ¿Cómo están haciendo Todas estas cosas Estos hombres? ¿Cómo los sigue Tanta gente? Muy probablemente Digo yo Que no estuve ahí Nací después Ellos Estaban esperando algo Estaban esperando algo Tenían un vacío Interior Y Entonces seguían A los líderes Verdaderamente espirituales En este En ese tiempo Al que me refiero A Juan el Bautista Juan el Bautista No era Jesús Pero era un hombre Que tenía los valores De Cristo Que estaba cubierto Con piel de camello Que se alimentaba Con miel De abejas Y comía langostas Digo Que raro que era Juan el Bautista Pues llamaba la atención Un hombre Que no tenía Proyecto propio Que nació De una madre Que era estéril De un hombre Que ni siquiera creía Que Elizabeth Le podía dar un hijo Para únicamente Abrir Enderezar El camino Delante del Señor Y vinieron los Fariseos Que lo veían Raro Y lo enviaron Y le dijeron ¿Quién eres? ¿Quién eres? Para que demos respuesta A los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan les dijo Y Juan les dijo Yo soy la voz La voz De uno que clama En el desierto Enderezada El camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Y los que habían sido enviados Eran de los fariseos Y le preguntaron Y le dijeron Entonces ¿Por qué bautizas Si tú no eres El Cristo Ni Elías Ni el profeta? Juan les respondió Diciendo Miren Yo bautizo con agua Mas En medio de ustedes Entonces Está uno A quien ustedes No conocen Yo digo Que extraordinario Porque estaba En medio de ellos Pero no es que No lo conocían Porque todavía No lo habían visto Sino Estaba en un mundo Que tenía valores En crisis Respecto a los valores De Cristo Y no Lo conocían Ni lo reconocían Así que Bueno Entonces dice ¿Por qué bautizas Si tú no eres El Cristo Ni Elías Ni el profeta? Juan les respondió Yo Bautizo con agua Mas en medio de ustedes Está uno A quien vosotros No conocéis Este es el que viene Después de mí Pero que es Antes de mí Del cual Yo no soy Digno De desatar La correa Del calzado Digo Que tremendo ¿Cómo se entiende esto? Es que El mundo Por él fue hecho Según Juan El otro El evangelista En él Estaba la vida Sin él Nada de lo que fue hecho Hubiera sido hecho Él está en el principio Es el verbo De Dios Es la palabra La expresión Viva De la persona De Dios Y ahora Ellos no lo podían Entender Porque lo miraban Desde la doctrina Religiosa Y no desde la espiritualidad Voy a ir Concluyendo Pero les quiero decir algo El siguiente día Vio Juan A Jesús Que venía A él Y dijo He aquí El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Este es Aquel De quien dije Después de mí Viene un varón El cual es Antes de mí Porque era Primero que yo Y yo no le conocía más Para que fuese He manifestado a Israel Por eso vine yo Bautizando con agua Que tremendo Digo También dio Juan Testimonio Diciendo Vi al Espíritu Que descendía del cielo Como paloma Y permaneció Sobre él Y yo No le conocía Pero el que me envió A bautizar con agua El Padre Aquel me dijo Sobre que en vez De descender el Espíritu Y que permanece Sobre él Ese es El que bautiza Con Espíritu Santo Y yo le vi Y he dado testimonio De que este es El Hijo de Dios Que tremendo Ahora te digo Algo más Para que entiendas El rol Que Dios pone En nuestras manos Y Dice El siguiente día Estaba Otra vez Juan Y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús Que andaba por allí Dijo He aquí El Cordero de Dios Le oyeron hablar Los dos discípulos Y siguieron a Jesús Y volviéndose Jesús Y viendo que le seguían Les dijo ¿Qué buscáis? Ellos dijeron Rabí Que traducido Es maestro ¿Dónde moras? Le dijo Venid y ved Fueron Y vieron Donde Moraba Jesús Y se quedaron Con él Aquel día Porque era como La hora décima Andrés Hermano De Simón Pedro Era uno de los dos discípulos De Juan Que Habían oído A Juan Y habían seguido A Jesús Este Halló primero A su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado Al Mesías Que traducido Es el Cristo Es extraordinario Hermanos Porque De Andrés Se sabe muy poco El que Tomó un rol Protagónico Y tuvo las llaves Del reino Fue Pedro Pero Pero el que llevó A Pedro Hacia la persona De Cristo Fue Andrés Y Andrés Puede ser tú Y puedo ser yo Pero no llevando La gente A lo que conocemos Como la religión Evangélica O a la iglesia Sino A Cristo En él Estaba la vida Y la vida vino Para ser impartida Por medio De la iglesia A todos Los que Eh Están Sedientos De Dios Necesitados De Dios Porque él vino A dar vida A los que estaban En muerte Allí estamos tú y yo Diciendo No busques más Ya lo encontré No es un problema Doctrinal Es una persona Se llama Jesús El Hijo de Dios Y trajo vida eterna Y la quiere impartir En tu vida Señor gracias Por este tiempo Breve En el que podemos Refrescarnos En la eternidad De tu verdad A cada uno De los que está Percibiendo ahora La verdad Revelada por el Espíritu Inspíralos Señor Danos la gracia De poder presentar Tu persona A otros que Necesitan conocerte Te adoramos Jesús En tu nombre oramos Amén Amén Buenos Amén